Seguimos con más y estuvimos por el Centro de Empleados de Comercio hablando con Rosario Cuello, haciendo un balance de lo que ha sido el verano, haciendo también un balance del predio del Centro de Empleados de Comercio, del cual pueden disfrutar, todavía inclusive pueden disfrutar de lo que queda de verano. La verdad, una pileta hermosa y un lugar que está muy lindo, en esto debemos felicitar porque son muchos los mensajes que recibimos de la gente que va y que queda muy conforme, la verdad que está muy lindo. Y también aprovechamos para preguntarle a Rosario Cuello sobre el tema de la entrega de los bolsones escolares para los empleados de comercio con útiles para los chicos. Así que de todo eso estuvimos charlando. La verdad que vi una buena temporada, yo lo veo con la cantidad de gente que ha circulado por todo el valle, me parece que la temporada ha sido muy buena. Es mi óptica, yo sé que otros tienen otra óptica, que dicen no, no se venden... No sé, nosotros hemos trabajado, yo lo veo desde mi lugar, hemos trabajado, nos ha fallado un poco el tiempo, esa es una realidad, que bueno, a veces, justamente por el tiempo, nosotros hemos tenido menos cantidad de gente, pero la gente que hoy va al predio de Yacuana va y vuelve. Y hemos tenido un gran número de gente de la ciudad de Córdoba. Nosotros hemos tenido muchísima gente de Córdoba. Gente que viene a pasar el día. Gente que viene a pasar el día, se viene a la mañana, se quedan hasta la noche prácticamente, hasta suelen estar haciendo tortillas a las 7 de la tarde, en la parrilla. ¿Es el que elige paisaje serrano, indudablemente, en ese lugar? No, el lugar es precioso, no es porque sea nuestro, pero de verdad el lugar, hay una paz ahí que es innegable, nadie puede decir que es otra cosa. Y además la atención de los chicos, Juan y Ariel, la verdad que excelente como tratan a todo el mundo, excelente la atención que ellos tienen para el público en general, y es nato, no es que nadie les meta ninguna presión ni nada, son así ellos dos. Así que bueno, aprovecho esto para agradecerles a ellos, porque la verdad que, además de que los aprecio, sé que hacen su trabajo con mucha dedicación. Y bueno, yo a mí me parece que desde mi lugar de secretaria general y además desde mi lugar de empleadora, a los empleados hay que empezar a reconocerles esas cosas, las buenas atenciones que tienen y lo bien que tratan a la gente. Entonces eso es algo muy importante para nuestro base, que todo el mundo atienda bien a la gente. Y me parece que el empleador tiene el deber de reconocerlo. Rosario, hablamos de más actividad del centro, ya prácticamente finalizando el verano, comenzando la época escolar, estamos a días, bueno, ya se ha comprometido la entrega de bolsones también. Sí, la entrega de bolsones va a ser para los primeros días de marzo, les queremos recordar que sí tienen que traer el certificado de inicio escolar, y con eso nosotros les damos el bolsón para primaria y secundaria. Y aquellos chicos que empiezan el primer año de secundaria, tienen además la calculadora científica. Eso es únicamente para los chicos de primer año, o para aquellos chicos que estén en el segundo o tercer año, pero que no hayan recibido el beneficio en años anteriores, por no haber sido socios o lo que fuese. ¿Te contamos a la gente que incluyen estos bolsones? Sí, bueno, los útiles en general. Sí, básico, cartucheras, lapiceras, hojas, cuadernos, ese tipo de arte. Bueno, todo lo necesario para que ellos puedan iniciar clases.